Maurito Ralbo, vuelve sobre Barreto, Oscar Pérez para centro, penulta por encima. Andrés Felipe Cabavide, el capa, el capa, hasta que alcanza a peinarla. Queda sobre Juan Camilo, Elícer Guillárez viene jugando el gol, cerrando la bola de remoto, el marco vino, vino, tan que vino, lo hizo Millonario. ¡Gol! De Millonario, David McAllister Silva. ¡Gol! ¡Gol! ¡De David! Le becaron un rebote, un Stalin Bota que quiso rechazar, quiso a Mauri, le quedó cortica, la gana Barreto, McAllister que la vuelve a meter a zona de Candela, Felipe, Andrés Felipe Cabavide buscaba a Juan Camilo, Elícer que mete, proyecta rarse el rechazo y el rebote de McAllister, que se encuentra con la felicidad llamada gol. ¡Millonarios tiene uno campo! La equidad tiene cero, es por el canal que todos queremos. Gran remate de McAllister Silva en una jugada donde Millonario ganó tres rebotes. Hubo tres rebotes en la jugada y nunca pudo terminar de despejar el conjunto de la equidad que se le perdió a la pelota. Todos los rebotes lo fue ganando Millonarios y al final hay un pase, todo el estadio pedía remate de Zurdar del Elícer que termina tirando un... El capitán de Millonario, David McAllister Silva, se juega a mitad de cancha. El que rompe primero es Pablo Lima, de la equidad. Juega de frente Beca para acercarse. ¡Lujo va! ¡El rebote! ¡Golazo! 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 ¡Tacque, toque! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la equidad! El uruguayo batía a Mier. ¡Golazo! ¡Golazo de categoría para el visitante! ¡Pelota que pierde David McAllister en el medio campo! ¡Pablo Lima que sale! ¡De alma que interviene! ¡La descarga un costado Mier. Erbe el hueco y por ahí impacta abajo. ¡Imposible para Ramiro Sánchez! ¡Campoelía! ¡Se empató el partido en el Campín Millonarios 1! ¡Equidad obtiene una WinSport! ¡El canal que todos queremos! Esa rabona corta de De Alba le da glamour al remate de Zurda de Matías Mier. ¡Golazo! ¡Golazo del conjunto de la equidad! ¡Golazo! ¡Golazo de la equidad! 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 Con intención ofensiva sobre De Alba. Ya describimos la rabona y gran remate de Matías Mier. Además está a hablar de las iniciales en el festejo. Quedó claro a quien se lo dé. La equidad le queda ahora. Ya en la salida de Cabacho. Tocando a De Alba. Le pega bien. Remata al barco en el palo. El rebote viene. ¡Vino! 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 ¡No! ¡Gol de la equidad! Se quedó sembrada la defensa de Millonarios esperando un banderazo. Y aparece después del remate espectacular de De Alba. Un parece pescando en río revuelto David Cabacho. ¡Esa pelota al fondo! ¡Camaz, el asistente! Simplemente acompaña el remate, el palo, el grafiti, el travesaño. La intervención que no puede darle a Ramiro Sánchez. Grito de gol del visitante. Dos por uno gana la equidad de Campo Elías. Edwin Sport, ganó el que todos queremos. Estaba habilitado Camacho cuando sale este remate de zurda de Brian De Alba. Creo que saca tarde las manos Ramiro Sánchez. Igual logra desviar la pelota. Pega en el palo y Camacho le ganó a todos porque él dio el pase y siguió la trayectoria hacia el arco buscando la posibilidad de un rebote que luego convirtió en gol. Uno de los grandes aciertos... ¡Gol de millonario! ¡Golazo de Barreto! ¡Golazo de Barreto! ¡Toda la alegría de Juan Cabilo! ¡Hace agua el rechazo ya de Walmer Pacheco! ¡Le brindan la oportunidad y cómo la aprovecha! ¡Oscar Barreto para poner dos por dos! ¡La miel del gol! ¡Su majestad del gol! ¡Millonario 2! ¡Equidad 2 Campo Elías! ¡Noche de goles en el Campín en Winnesboro! ¡Noche de golazos y qué gran partido nos están regalando Millonarios y Equidad! Este gol tiene un autor intelectual que es Salazar. Él con su alegría, con su picardía se genera el espacio encarando en el uno contra uno, tirando la pelota larga y saca un centro con poco recorrido. ¡Qué mal ha estado Equidad al momento de pelear los rebotes! ¡Alegrías a las salas! ¡Sí, Juan Pablo! A propósito de Cristian Marrugo, mañana se le hacen valoraciones médicas para saber el alcance de su problema de carácter muscular. Matías de los Santos... ¡Viene! ¡Viene por parte de la equidad del Marcos! ¡Cancell! ¡Vino! 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 ¡Increíble! ¡Le dejaron un cabir a una autopista! ¡Hansel! ¡Hansel que aparece un gol que tenía en el Banco Suárez! ¡Hansel Zapata! ¡Y le cambia la cara al partido! ¡La cara de Millonarios de Impotencia de no te lo puedo creer! ¡Fue Cadavid el que habilita! ¡El capataz que mete mal la cabeza quiso rechazar! ¡No tuvo la culpa! ¡El esfuerzo da lo incomodaron y Hansel a la salida terrible de Ramiro Sánchez! ¡Muestra la pelota al fondo! ¡90 minutos para que el equidad le dé la vuelta al marcador! ¡5 goles en la noche numeral! ¡La Liga X-Dwin! ¡Equidad 3! ¡Millonarios 2 Campoelías! La repetición condena aún más los errores defensivos de Millonarios. Se supone que un despeje tan lejano del portero, el central está de frente y tiene la ventaja sobre el atacante que tiene que pelear.